Ganó España, sí, 3 a 0, con goles de Dani Olmos, el primero, y dos goles de Joselu. Sí, Joselu entró al término del partido, saca a la Morata y entra Joselu. Eso cambia el juego y termina 3 a 0. Y presentamos el video y comenzamos de esta forma porque hay mucho para hablar. Y como te decía, comenzó y ganó el seleccionado español. Estamos terminando la transmisión y el directo de Football Living. Una vez que terminamos el directo, ustedes ya lo ven, comenzamos con el análisis de lo que fue el partido. Comienza jugando el seleccionado español con un nuevo técnico y eso sin duda que termina dando nuevas expectativas. Y sí, nuevas expectativas. Hay cambios, no juega o juega en este partido Kepa en el arco. Va Carvajal por derecha y Nacho, los jugadores del Real Madrid. Laporte y Alex Valde por izquierda. Carvajal por derecha hizo un partidazo. Nacho me gustó también, Laporte también y Alex Valde por izquierda. Un fenómeno. Incluso Alex Valde termina corriendo por el sector izquierdo, pegando un remate, que termina impactando primero en Dani Olmos y después termina haciendo gol de Dani Olmos para hacer el primer gol de España, de esta nueva España. Que creo que ilusiona, que creo que inyecta energía. Después en el medio campo, Diago Aspas, que no hizo un buen partido. Yo esperaba mucho más de Diago Aspas. Quizás no estaba bien parado en el campo de juego o esa era la idea que tiene el técnico, pero a mí no me terminó de cerrar. En cualquiera de los casos, esperaba más de Diago Aspas. Para mí es un jugadorazo, es un goleador nato, pero el balón no llegó. Pero ahora, por el otro lado estaba Aspas y fue sustituido por Ceballos. Cambió el juego completamente el número 10. Ceballos cambió el juego. Hernández Rodri estaba en el medio campo. Gran partido de Rodri también. Y gran partido de Merino. Muy buen partido de Merino. Ahora, ¿qué pasó? Cambió Merino y entró Fabián Ruiz. Entró Ruiz y cambió el juego. ¿Por qué? Porque intentó centros en diagonal. Algo que decía al término del primer tiempo, no tenía España. Entonces, con Fabián Ruiz empezó a tener eso. Con Merino, tuvo mucha recuperación de balón. Pero no asistía a los delanteros. Con Fabián Ruiz tenía menos recuperación, pero más ataque y más intentos de juego en ofensiva. La verdad, buen cambio por parte del técnico y se vio en el resultado del partido. Gabi. Buen partido también por izquierda. Morata fue sustituido por Miquel Ollarzabal, que tuvo un remate también Ollarzabal, que tapó el portero. El rebote quedó para Joselu y marcó el segundo de su cuenta personal, Joselu. Porque el primero se lo levantó Fabián Ruiz. Convierte Joselu cabeceando dentro del área, ganando las espaldas de los zagueros. Y el segundo que hace Joselu, que es el tercero de España, viene por un remate de Ollarzabal por izquierda. Morata fue sustituido por Joselu. Un poquito flojo Morata, pero yo creo que las pelotas no le llegaron. Por eso al final tampoco estuvo tan bien él. Después por el sector derecho Dani Olmo, que anduvo bien, pero Jeremy Pino creo que hizo mejor partido. Un Jeremy Pino que entró en el segundo tiempo y cambió un poquito. De Noruega, ¿qué te puedo decir? No jugó Haaland, estuvo Nilan en el arco. Bueno, ahí ves el equipo. La verdad que no ilusiona esta Noruega. Lógicamente que no tener a Haaland te cambia absolutamente todo. Te cambia, pero absolutamente todo. Y hay que ver qué pasa con este seleccionado español. Que yo creo que jugó muy bien, que anduvo bien, que intentó, que trató, pero que quedó por ahí. Te agradezco por estar del otro lado, por darle like, por suscribirte, por ser parte de esta manada. Lo podría ser más largo el análisis, pero creo que no tiene sentido. 3-0 termina el partido. No tiene sentido, pero no te quiero hacer perder el tiempo. Porque podemos analizar hombre por hombre, posición por posición. Pero creo que al final es un partido de los primeros que tiene el seleccionado español. Sí rescato lo de Carvajal, lo de Nacho, Laporte y Valde en el fondo. Rodri me gustó mucho y Merino también. Habría que buscar la forma de que participe más Iago Aspas y Morata en la delantera. Dani Olmo también por derecha, Gaby también, pero también está la otra. Jugaron contra Noruega. O sea, es lógico que gane 3-0 o 4-0 tendría que haber ganado España. Pero durante todo el partido, España no atacó tanto. Si te pones a mirar al término del encuentro, termina con 13 remates a puerta y con 6 que fueron a portería. Pero antes de que se generaran los cambios por ahí, por el minuto 70, tenía 3 remates a puerta. Que fueron directos a puerta. Y termina con 6 remates a puerta. Ojo, eh. Disparó 13 veces y solo 6 llegó a puerta. Por lo tanto, al final, muy poquito en cuanto a remates a portería de forma efectiva. Y Noruega, ¿qué te digo? Remató 6 veces y de las 6 solamente una fue a larga. Solamente una fue a portería. O sea, un desempeño bastante flojo por parte de Noruega porque yo de verdad esperaba más. Esperaba más de Noruega, esperaba un poquitito más. Pero bueno, al final termina pasando lo que termina pasando. El partido termina con victoria de España. Invita a soñar, repito. Invita a soñar, invita a creer, invita a pensar de que esta España está para cosas grandes. Te cuento dos cosas importantes. Mañana hay más fútbol de selecciones. Voy a estar transmitiendo el partido de Luxemburgo-Portugal. ¿Por qué Luxemburgo-Portugal? Bueno, porque está Cristiano Ronaldo y juega ahí, va a batir un récord. Porque después los otros partidos que hay, Inglaterra-Ucrania, Malta-Italia, no sé, no me convencen mucho. Así que Portugal-Luxemburgo. Creo que va a ganar Portugal. Después te cuento lo otro. Estoy estrenando ahora la entrevista a JKC Live. Se está estrenando en estos momentos. Si podés, le va a aparecer por acá. Andá, mirá, dale like, ayudame a seguir un JKC Live que cuenta su historia. Mateando el episodio 2 de Football Living, las entrevistas. Mateando, le pusimos por bola. El bola dijo, póngale mateando. Y bueno, ahí está, mateando episodio 2. El episodio 1 fue con Adrián Sánchez. Así que nada, se lo dejo por acá. Creo que va a aparecer por ahí. Le pican ahí, fin y verde, y me ayudan. Los quiero mucho. Se me cuidan. Que tengan un buen fin de semana. Dale like, suscríbete que es gratis. No te cuesta nada y me ayudás mucho. Nos vemos, Perry. Los quiero mucho. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en Tokio. Chau, chau. Qué buen manejo de logues que tengo. Uf. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living.